¡Suscríbete al canal! Y andábamos con la UMP45 silenciada Y andábamos con los camaradas Smokey SSA Gaming Andábamos con el compa Ogandeso y el compa Chimex Antes todavía no se habían cambiado el nombre a su clan que es ahorita el TMB Y esta partida está super chingona, les quería comentar que han pensado de mis videos que he estado subiendo últimamente ¿Les gustan? ¿No les gustan? Quiero hacer un tipo plática este videito Díganme que les parece mi canal Quieren interactuar un poquito más con ustedes Leo la mayoría de los mensajes pero no los respondo Los mensajes privados o personales que mandan ahí O no sé cómo se diga Eso sí los respondo Trato de responderlos más rápido que pueda Y hay varia gente que me ha estado apoyando, muchas gracias Y les voy a preguntar qué piensan del canal, cómo voy, qué ven que estoy haciendo mal, qué ven que estoy haciendo bien Por favor comentenme ahí Y ahí tengo mucho más gameplays Ya tengo mi Assassin's Creed Revelations Pero todavía no lo he ido a recoger Y quiero subirles gameplays del Assassin's Creed Revelations Ya que de hecho yo ya me acabé el Assassin's Creed 1, el Assassin's Creed 2 y el Brotherhood Y ahorita el Revelations es el que me voy a acabar No, me quiero acabar Ya que saben que yo soy de esas personas que me gusta completar mis juegos al 100% Y también el Modern Warfare 3 No le he tocado la campaña para nada No sé No pienso subir la campaña pero sí me gustaría subir las Special Operations Para que miren qué tal sale todo eso A lo mejor les gusta, a lo mejor no les gusta Y tratar de sacarlas en 3 estrellas A ver qué les parece Y ver, miren ahí ya saqué mi Advanced UAV Y como siempre, siempre señores Chequen su radar, chequen su radar Y así es mi gente Todo esto está pasando en el canal de MintunTun Y ya voy a cambiarme el nombre Llevo dos semanas diciendo que me lo voy a cambiar Y también no me lo cambio Y este, también Quería yo mandarle una Una fuerte felicitación al compa Amin Al Capone Por su partner que ya tuvo con Machinima Con Machinima o como se diga Da un orgullo ser de su clan Y como se llama Y como él dice es el primer mexicano Pues panohablante que le dan el partner Después de Hex Y la verdad estamos muy orgullosos Yo estoy orgulloso de él Me agrada todo eso Y adelante Al Capone Sigue le echando ganas cabrón Así se dice Enorgullécenos Y ahí como pueden ver Ando matando y matando Con mi UMP45 Miren esta Esta, esta situación aquí Dropshot Miren este Ah, no, 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 no Esta no era No, no era No era, perdón, perdón Las estoy dando malas Malas Estadísticas Pero ahorita me voy a inventar unos dropshots Aquí estoy súper herido Miren, miren, miren Dropshot Dropshot Muérete cabrón Me cubro Recargo Y aquí otra vez Dropshot Muerto cabrón ¿Eh? Chequen esos dropshots Señores Si pueden Hacer Dropshots Practiquen Esos los Ayudaron chingo No sé si sepan Cómo hacerle Si no saben Déjenme en el comentario Y haré como Un video cortillo Nomás diciendo Cómo cambiar los settings Para Para cambiarlo Para que puedas hacer dropshot Las primeras veces Que lo use Va a ser un poco complicado Pero una vez Que lo masterices Te va a salvar De un chingo De De situaciones Te va Es como una ventaja Pues El dropshot Es como una ventaja Aquí ya vamos a llegar Al final de la partida Señores Por aquí Espero les haya gustado Este video Cortillo Para empezar la semana Hoy lunes Díganme Qué piensan De todo esto Que les hablé Déjenme sus comentarios Ahí abajo Nos vemos hasta la próxima De su compa Min Tum Tum Y nos vemos En el siguiente video Que sigue siendo mañana Adiós 23.5 señores Bye